Se divierte, ya llegaron los ganaditos 26 para los niños dar esta noche para Cholos 13 que están presentes, un saludo especialmente a todos los de la CTS, chicanos de la raza loca esta noche que nos acompañan. Vamos a iniciar de esta forma algo de los temas que queremos dedicar a toda la gente bonita que nos acompaña en este lugar. Niños malotes, iniciamos. Fandoche. Que ha llegado el sonido de Skipper, para la gente que nos acompaña en este cuantaco. Vamos a verla. Impactante es el sabor. Es impactante pollo. Raza loca ese. Toda la vida loca. Sangre fría, sangre caliente. Carnal de 26, presente. ¡Bampi! Joker, payaso, rey. Ese grusito chiquirín. Echa poco loco lágrimas de posmoses. ¡Fandoche! Así iniciamos. Ya lo saben. Nunca lo tienen. Penegar. Chicas visioneras. Don Arras unido, Pantoche. Bienvenimos a apoyar. La princesita Lupita. Vamos todos. Chicarias. Todos los panchitos ley. El íbamoso, Javi, Dani, Jajos. Asambleo, Nueva York. El chicano les hace traviesos, happy. El bosco. Vio por el corazón. ¡Fandoche! Ya te la traje para ti. Por arriba la pastilla. Anticonceptiva. Y te ama que somos panagos. Por abajo el control. Agárrense güeyes porque hoy. Ya llegó el barrio más chingón. Todos sus barrios son los trece. La mejor organización. ¡Copi! ¡Cesanín! ¡Ay! Inglesito, drogadicto, crepe. El Javi y el Chacal siempre contigo. Y este es... ¡Fandoche! ¡Fandoche! Así iniciamos. ¡Fandoche! ¡Fandoche! A ver los de aquí enfrente. Se tienen que controlar. Se nos vamos a tener que bajar a todos. Así no se puede, chamacos. Prepo en tres nueve. Ya los trece. Van y los nueve. Esta noche el cuare. Se ha salido, drogadicto, Leo. Rebente. Este provocativo Chacal Bolli. Centenario. Con los brasecitos. Llevo, bueno, el mata. El Javi. Ay, yo de Camacho. Patochazo. ¡Fandoche! Por las calles. Andamos. Esta noche, niños balones. Ya me apoyamos. El vamos, Tochalo. Hoy en casa. Es baile. Quiero hacer salir. Nacho, payaso, bajo. Niño. Chicano, traigan los soños. ¿Quién está aquí? Esa vamos a calaveras. Luz. Briss. Pero ya allí. Fandoche. 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 Así no se pede, muchachos. Venga el ritmo. Así comenzamos en Aguanchota. Dios creó la vida. Dios creó la tierra. De Dios todos. A ti, Fandoche, porque seas. Esta cumbia que nos... El rey de la moncilla sonidera. La cumbia, paquetón. Solo trece. La cumbia. Chagui. Dejo checar lágrimas, jugadijo. Cesarín. Para ti. Con ninguno y con la cumbia. ¡Fandoche! Esta cumbia te la traje para ti. ¡Diños, dárese! Vamos a bailar. ¡Quick y a paquetón! ¡Chamacos, morris! ¡Nac y a paquetón! A ver, chamacos, por favor. La cumbia que te traigo para ti. Con ninguno y con la cumbia y me acorrió. ¡Wey, wey, wey! Solo trece. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡116, sensei! ¡Cesarín! ¡Estamos! ¡Ignesito!